Por lo tanto, los dos nuevos sentenciados van a salir del equipo verde. Pero antes, ¿cuál participante, cuál combatiente fue salvado? Mediante mensaje de texto, porque la votación del público de combate... 4-4-13. Es muy importante. Adelante, jefe. Atención, señores. Se salva. Gracias a la votación del público. El público votó y eligió a... Mario Hart. Mario Hart. Se salva, entonces. Felicitaciones para Mario. Para acumulación de puntaje. Muy bien. Parece que Valeria de Chaclacayos ha gastado todo tu saldo. Sí, pero aparte su segundo pedido es este Hart. Valeria Hart. Vamos a querer se salvan por acumulación de puntaje. Hay un triple empate, señor. O en todo caso, un empate. Ajá. Ya. Entre Pantera. Y Alejandra Baigorria. Por acumulación de puntaje. Por acumulación de puntaje, señor. Pantera y Alejandra Bargolla. Por lo tanto, vamos a someterlos a la pelotita, señor. Muy bien. Gracias. El que coja la pelota azul se salvará de la sentencia. Las introducimos. Chocolateamos. 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 Las damas primero, creo, Pantera llegar. Sin ver, Alejandra Baigorria, por favor. Retire con su muñecito la pelotita. La azul delibra de la sentencia. Ale va a esperar si es que es sentenciada. Ya, Pantera, no hace falta meter la manito acá. Usted se salva de la sentencia gracias a su esfuerzo. Y a la pelotita. Muy bien. Muy bien. Mario Hart, entonces, tendrá que reemplazar a Mónica, que la verdad no ha estado viniendo acá a combate. Me siento muy bien esa figura del tema de Mario Hart. Mario Hart de plaza a Mónica, que estaba en el equipo verde. Lo que pasa es que Mónica no está acá el día de hoy, así que la pueden sentenciar también. Muy bien. Es el turno ahora. Pero usted quedase ahí paradito. Entonces, chicos, vamos con la sentencia. Primero vamos con Anthony. Por favor, ¿a quién le da su punto de sentencia y por qué? ¿Y por qué? Ya, yo le doy mi punto de sentencia a Mónica. Porque, en verdad, hace días que no la veo y siento que de repente no merece estar aquí porque no está con su equipo. Muy bien, muy claro, Mónica. La verdad que no tenemos ni idea ni conocimiento de por qué Mónica no se encuentra acá. Así que, Paloma. Un punto entonces para Mónica. Yo voy a sentenciar a Nico porque yo creo que él tiene capacidad de salir de la sentencia. Yo creo que él le ha probado inúmeras veces que es un gran combatiente. Y nada, restó a ti. Yo te quiero mucho y yo sé que tú vas a salir de eso. Nico, algo más. Si me toca estar en sentencia, mañana tendré que demostrar cuánto es lo que me quiero quedar aquí en combate. Muy bien. Pero algo que decirle a Paloma. O sea, porque ella es la que te está sentenciando. ¿Todo bien? Muy bien. Siguiente participante. Diana. Chata, por favor, Diana. Bueno, yo voy a sentenciar a Mónica porque en realidad me hubiera gustado que luche más por su posición, por su lugar en el combate. Creo que ha dejado y ha tirado la toalla y creo que eso no es un buen ejemplo. Muy bien, me lo están informando igual que el día de mañana estaría viniendo para luchar por su pellejo. Porque mañana es un día, si no me equivoco, ¿eh? Eso es lo que me están comunicando. En todo caso va a estar el día de mañana y mañana tendrá que decir lo que tenga que decir. Sin embargo, igual sigue recibiendo puntaje para caer en sentencia. China, China, tu turno. Amigo, tú sabes que te quiero mucho, pero te voy a sentenciar en esta oportunidad a ti porque tengo que proteger a mi equipo, tanto a Chino, a Zumba y a mí. Y creo que por ahora eres uno de los más débiles del verde porque eres nuevo también. No tengo nada que decirle, nada personal a la China, sino que mañana, si me toca, voy a demostrar con toda mi fuerza por qué me quiero quedar. Muy bien. Muy bien. Israel, capitán del equipo rojo. Para Mónica. Para Mónica. Para Mónica. Creo que... Tú como capitán, ahorita, ¿has escuchado el por qué? ¿Sabes algo de ella o no? No tengo entendido por qué ha faltado estos últimos días, pero yo creo que debería demostrarnos si realmente quiere permanecer acá, ¿no? Yo creo que hasta enfermos hemos venido y debe ser... tiene que tener alguna excusa de... algo personal, algo fuerte, ¿no? Para que... Alguna excusa tendrá mañana, como nos informa que va a venir acá. Venga mañana y con la pie. Perfecto. Te explicará. Entonces creo que ya... ¿Está bastante claro o lo han publicado? Los últimos dos sentenciados, entonces, Nico y Mónica. Así que, por favor, todos los sentenciados, pónganse al centro porque es muy importante lo que ustedes puedan hacer. Tienen que votar al 443. El día de mañana es miércoles de eliminación. Uno de los sentenciados abandona la competencia. Lastimosamente así va a ser todas las semanas. La semana pasada no fue así, porque en cuestión es obvia de Semana Santa. Pero el día de mañana se la van a tener que ver uno con otro, luchar hasta el último momento y acumular puntaje. ¿Por qué? Porque de verdad cualquier cosa puede pasar mañana. Un error del otro te podría favorecer muchísimo. Ya lo hemos visto en varias pruebas, ya lo hemos visto en varios momentos, en varias eliminaciones, en varios momentos de sentencia también. Así que, chicos, concéntrense mucho para lo que vaya a pasar el día de mañana. Vamos a recordar quiénes son los sentenciados. Antonio, Nico, Chino, Mónica, Chino, La China y Miguel Arce. Miguel Arce y Zumba. Y varia también, señor.